Yo soy costera, mi hija soy costera ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi granada? ¿Qué les importa si me marcho, si me borracho con mi granada? Por esa banda, por nuestra banda, la alegría es la que va y me va a olvidar Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que va y me va a olvidar Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud Una voz Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud Por aquellos falsos juramentos de amor Algún día se arrepentirán Algún día se arrepentirán Nuestra oscuramente, ¿dónde quedaron? Quedaron las todas palabras Palabras que el viento Y que quedó entre los dos Nada que no es bueno Si finges a modas Y mientes Y mientes tanto de amor Así parece fácil Y más tarde Más tarde que al desvés y más Dile a él de que anoche Anoche estuviste conmigo Dile que sabía quien quieran Y dile que sabía quien ama Aunque estés con ella Dile que sabía quien prefieres Mujeres, por favor Cuántas veces con ella dices Escucho Cuántas veces con ella cuéntame Dile que anoche estuviste contigo 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 Ahora quiero que decidas hoy amorcito Que cosa Que la cosa que se quede Amorcito Dile que no quiero seguir Sufriando carillito Dile que anoche estuviste contigo 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 Dile que anoche estuviste contigo